Bueno, básicamente con los chicos es hacer una especie de educación, es un autocuidado, enseñarles un poco sobre la prevención de las lesiones en el deporte y nada, trabajar sobre la prevención primaria. No se trabaja sobre la patología porque las patologías a esa edad no es muy frecuente, pero trabajamos más que nada en la prevención, en la educación del jugador para que tenga una vida útil como deportista larga. En líneas generales, ¿los deportistas desconocen que tienen que elongar, que tienen que prepararse para lo que es la actividad física? En el deporte de élite no, ya hay una educación importante, ya hay un cambio importante de generación, pero lo que es deporte amateur y deportista recreacional, ahí sí hay un déficit bastante grande y se ve mucha falencia. La verdad que con ese tipo de deportistas donde hay otras cosas en juego como el tiempo que le pueden dedicar a su cuerpo y la realidad de cada uno de la vida, ahí no hay mucho que hacer con eso, simplemente ahí sí trabajamos sobre la patología. ¿Sobre qué temas hablaron en el Deportivo de Berazategui hoy? Hoy hablamos, bueno, son chicos deportistas jóvenes todavía, muy pocos han sufrido lesiones, pero hablamos sobre la prevención, sobre las medidas que ellos tienen que tomar para evitar patologías a largo plazo o también en este momento, pero es como te dije al principio, es educarlos, educarlos que tengan las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones en los momentos justos, no como los deportistas de antes, que antes nos pasaba que no se sabía, había ignorancia de todo eso y ante una lesión se seguía jugando, no se entendía del tema, no se sabía. Y bueno, ahora ellos tienen todas las herramientas para poder tener una vida como deportista larga. ¿Se prendieron los chicos en la charla? Sí, sí, los chicos sí, la verdad que preguntaron mucho, hubo un ida y vuelta bastante importante, bastante lindo, salió lindo. ¿Qué es o cuál sería el mensaje más importante que crees vos que habría que dejarle a los jóvenes en cuanto al cuidado de su cuerpo para cuando sean grandes estrellas o para cuando compitan en forma profesional? Nada, es, principal es responsabilidad que tomen al entrenamiento y el tratamiento de la prevención de las lesiones con mucha responsabilidad y el deporte con mucha responsabilidad y seriedad y el gran ejemplo de los grandes deportistas es eso. Gracias por ver el video.